Con una demanda federal de 17 páginas, 5 trabajadores hispanos piden que se les devuelva lo que se les debe a contratistas de la ciudad de Houston. Desgraciadamente para la tormenta o el huracán Harvey, yo estuve 24 horas ahí, dejé mi casa y desgraciadamente no me pagaron mi overtime, mis horas extras. Estamos hablando alrededor de 13 mil 500 dólares. Lozoya quien más dinero se le debe ha trabajado por más de 20 años limpiando en una cárcel pública de la ciudad y dijo haberlo pensado dos veces antes de sumarse a la demanda presentada el 23 de abril por temor. De repente sí, un poco, un poco de miedo. Puedes perder el trabajo o que me despidieran, pero no, ya no porque ya se cansa uno. Y es que según la presidenta del sindicato laboral en Texas, Elsa Caballero es una lucha que han tenido los trabajadores desde hace un año. Y aunque la ciudad averiguó y concluyó que era cierto que habían robado su salario, no hicieron nada. La ciudad ahora ya llegó al punto donde ellos tienen sus manos atadas en forzar que se le pague al trabajador. Entonces ellos decidieron mandar las cartas a los trabajadores para que ellos puedan seguir por su propio lado a ver qué es lo que más les convenía. Y ahí es donde estamos llegando a donde estamos ahora, que ellos decidieron contratar un abogado que va a hacer ahora este lawsuit. Y creo que con este proceso ellos pueden ir hasta tres años atrás a ver cuánto dinero se les debe. Caballero asegura que aunque solo son cinco los demandantes, hay muchas personas más que no se atreven a hablar. Pero a medida que pasa el tiempo, pueden unirse. Mucho miedo, mucha intimidación, aprovechándose que la gente a veces no hable lenguaje, no entiende el sistema legal. Y por eso es que nosotros como sindicato estamos interviniendo para abogar por este tipo de personas que necesitan la ayuda. El dinero que se les debe. No están pidiendo que se les regale nada. El dinero que se les debe. Con esta demanda esperan que la ciudad tome medidas más estrictas para los contratistas y que ningún empleado se quede sin su dinero ganado. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico. Silvio Ben para Mundo Hispánico